Cuando quiera, brother Un, dos, tres, cuatro Aquí estoy Voy caminando Hacia mi olvido A darle riendas a ese asunto A borrar mi nombre de ese mundo A darle riendas a ese asunto A borrar mi nombre de ese mundo ¿Y ya pa' qué quiero vivir? Si me hace daño el existir Si me dijeron que no valgo nada Que fui consecuencia de una enrumpada Si me dijeron que no valgo nada Que fui consecuencia de una enrumpada Ahora vienes tú Con ganas de gentil A decirme no lo hagas Que le va a dar vida a mi existir Que le importó mucho Y que dio su vida por mí Que en mi vida están sus planes Que es mentira lo que dicen de mí Y no sé qué hacer Volví a la senda del recuerdo En el espejo hay un turuleco Al que le dicen hoy Dios es perfecto Al que le dicen hoy Dios es perfecto Y le abrí las puertas de mi corazón Entre y le dicen hoy Dios es perfecto Entre y haga lo que quieras Ahora sí, ya está Ahora sí sé por qué vivir He descubierto que en realidad existe el amor Que no dependió de mí Su amor nunca dependió de mí Y la vida Y la vida Se llama vida cuando muero Y nace en mí un nuevo aliento Que hace parte de la historia Que se escribió en mi memoria Por la sangre del cordero Que se escribió en mi memoria Que se escribió en mi memoria